¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Orgrimmar, aquí con mi horda y como dice el título del vídeo, pues vamos a ver un nuevo addon, ¿vale? Battle for Azeroth UI y básicamente, o vamos, es muy fácil que ya sepáis un poco en qué consiste este addon, ¿vale? Lo que va a hacer es ponernos la interfaz, ¿vale? Como la vamos a tener en la próxima expansión del WoW Battle for Azeroth, ¿bien? Si habéis visto, o si visteis en la BlizzCon por los diferentes gameplays que hubo sobre la próxima expansión, pues visteis como había algunas cosas cambiadas que no estaban en el mismo sitio o con otras formas y tal, ¿vale? Así que bueno, este addon lo que va a hacer es colocarnos esta pantalla, ¿vale? Como si estuviéramos ya en Battle for Azeroth. Sin decir, que hombre, que es un addon que personalmente está bien, ¿vale? Pero bueno, lo que vamos a conseguir aquí se puede hacer con otro addon, por ejemplo, con el bartender, ¿vale? Que es para las barras de acción, pues se puede más o menos, se puede hacer lo mismo, ¿ok? Sí que con el bartender, pues ya tienes que ir colocando, tienes que a tal, 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 y con este lo vamos a tener pues todo hecho del tirón, ¿vale? Sin tener que hacer nada, simplemente instalar el addon, que os dejo enlace para descargarlo abajo en la información del vídeo, y a correr, ¿vale? Eh, también, ¿para quién pienso más o menos que estaría enfocado este addon? Pues fíjate lo que te digo, que yo lo vería más que nada para las personas a las que no les gusta usar addons, ¿bien? Pues sería una buena forma de ir haciéndose a la interfaz que vamos a tener en la próxima expansión. Me explico. Yo, la verdad, si os habéis fijado pues en mis vídeos, pues ya veis como mi interfaz prácticamente, por norma general, no sepa, no tiene nada que ver con la interfaz original del WoW. Entonces, a mí cuando se haga Battle for Azeroth, pues es muy probable que me den igual esos cambios, dado que yo voy a seguir con mi interfaz, ¿vale? Pero las personas que juegan con la interfaz normal, sí que a lo mejor de primeras, pues les resulta raro. Con este addon, pues van a poder ir practicando o ir haciéndose a esa nueva interfaz, ¿vale? Bueno, lo que hace el addon, como veis, las barras de acción. Fijaros sobre todo eso, las barras de acción, ¿vale? La barra de acción, el menú, las bolsas, como la interfaz de Blizzard nos lo pone todo aquí abajo, ¿vale? Así colocadito, y sí que le podemos añadir dos filas más de botones aquí arriba, una hasta aquí, otra hasta aquí, y dos aquí en el lado derecho, ¿vale? O sea, en ese lado. Con este addon, Battle for Azeroth UI, pues mirad, lo que vamos a hacer es, además lo vamos a hacer aquí del tirón ya, vamos, elijo este, le sé, lo colocamos, Battle for Azeroth UI, y reiniciamos, ¿vale? Pues fijaos, el cambio que ha dado la interfaz, ¿vale? La interfaz, sí, la interfaz ha cambiado, pero sobre todo las barras de acción. ¿Veis como ahora tenemos una barra de acción como que mucho más pequeñita, ¿vale? ¿Veis como, por ejemplo, la barra de experiencia está ahí, ¿vale? Más chiquitilla, ¿vale? Más... no me sale la palabra exacta, pero bueno, está ahí, y aquí tenemos en la derecha las bolsas, ¿vale? Y aquí abajo, en la esquina de abajo, el micromenú, ¿vale? Ahora dirás, pero bueno, Pepe, yo con esto no tengo botones suficientes. Bueno, pues nada, es sencillito, simplemente nos tenemos que ir a la interfaz, nos venimos a barra de acción, y aquí pues vamos a añadir ya la barra de acción que queramos, como si estuviéramos en la interfaz normal, ¿vale? Barra inferior izquierda, ¿ok? Pues veis que nos pone otra encima de esta, ¿vale? Barra inferior derecha, ¿ok? Ves que ahora nos ha añadido otra más aquí, y otra más aquí, completamente vacía. Aquí antes teníamos el micromenú y todo eso, ahora pues podemos aprovecharla, pues yo que sé, para ponernos la montura, lo que sea, o hechizos que usemos menos, pociones o lo que sea, ¿vale? Así que, en verdad, yo la veo bastante bien. Y luego tenemos la barra derecha, ¿vale? Que sería esta de aquí, y lo que va a hacer, en lugar de ponernos otra barra más a la izquierda de esa derecha, lo que va a hacer es la segunda barra derecha, como veis, la reduce un poquito y la pone a lo largo, ¿vale? De arriba a abajo, y son unos iconos un poquito más pequeños, pero están en una barra. Así que la verdad que está, en mi opinión, es bastante, sí que es bastante más cómodo tener una barra, ¿vale? Así larga, que dos, una tras otra. Mostrará los tiempos, bueno, esto ya, las opciones, vamos, esto son las opciones de Blizzard, ¿ok? O sea que no hay que tocar, no hay que tocar mucho más. Así que si por algún casual veis que no os lo ha escalado bien o lo que sea el addon, simplemente con hacer intro, barra, b, battle, f, for, a, for Azeroth, ¿vale? B, f, a, intro, que nos abrirían las opciones del propio addon, ¿vale? Por ejemplo, si le damos a pixel perfect mode, lo que va a hacer es adaptarnos lo que sería la interfaz a nuestra, a nuestra, a la resolución de nuestra pantalla, ¿vale? Para que se vea todo ahí perfecto, ¿ok? Y luego por lo demás, nada, podemos cambiarlas desde aquí o directamente como hemos hecho en las opciones de Blizzard, o sea que no necesitamos mucho más misterio, ¿vale? El addon, ya digo, es sencillo, no tiene mucho, pero bueno, ya sabéis que siempre estamos ahí investigando nuevos addons y tal, y este pues lo he visto curioso en el sentido de eso, de que hay mucha gente que no le gusta cambiarse las barras de acción, entonces esto es una forma de ir ya haciéndose a estas nuevas barras de acción, y luego pues sí, hay gente que sí que le mola y que a lo mejor pues no tenía esto colocado, como ya os he dicho, ¿no? Con el bartender, que lo que hace es que te permite colocar las barras, pero tienes que, barra 1 aquí, barra 2 aquí, y con estos iconos, barra 3, los dragones, tal, pues, ¿vale? Luego lo de las laterales, pues así directamente con un addon, se instala, pum, y listo, ¿vale? Por aquí, pues nada más, chicos, chicas, espero que os haya molado, que os haya resultado entretenido, de ayuda, si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, la gente del Armandai y tal, y por mi parte, pues nada más, un saludazo, cuidarse, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, adiós.